Especialista en temas de salud intercultural, ella tiene estudios en ciencias políticas y administrativas en la Universidad Central de Venezuela, luego también tiene estudios sobre la economía y gestión en las relaciones de trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo en Brasil, así mismo también tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la UNAM y actualmente es candidata a doctora en ciencias en salud colectiva en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, de aquí muy cerca. Sus líneas de interés son democracia y salud, derecho de la salud en pueblos originarios y comunidades indígenas, participación social y democracia y democratización en salud desde una perspectiva cualitativa e interdisciplinaria y además es profesora de asignatura en la Academia de Ciencias Sociales en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, así mismo también ha sido profesora en nuestra Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es coordinadora de proyectos académicos de la Fundación para la Democracia Alternativa y Debate en la Ciudad de México y sobra decir también que es una extraordinaria colega, amiga, ya una investigadora que nos ha apoyado en los otros seminarios anteriores y sobre todo pues una colega sumamente activa en temas de la salud intercultural de América Latina y sobre todo pues una colega nuestra americana, representante de la República Bolivariana de Venezuela y México y de Coyacán también porque aquí ha vivido también durante varios años y obviamente pues nos tenemos también ya la integración en esta mesa de la doctora Claudia Mendoza que también nos va a acompañarnos y que nos va a hacer favor también de seguir en la sesión para que nos acompañen también con las secciones de preguntas y respuestas y sobre todo para darles algunas informaciones y cambios que hemos tenido también en nuestro programa general. Doy sin más entonces la palabra a la maestra Narita Castro. Buenas tardes. Si pudiéramos hacer, yo sé que estamos con el tiempo ya un poco corto, pero si pudiéramos hacer una ronda fácil de el nombre y de dónde vienen, si vienen de alguna comunidad o pueblo que están estudiando, lo que ustedes me quieran decir pero para que sea más diálogo y no haya esta distancia que hay entre esta mesa y ustedes. Entonces si quieres empezamos contigo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elina Sánchez Castillo y vengo de Paguatla. Hola, soy Charly González, soy la abogada de una comunidad de Estado del Místico y también colaboro en el Centro de Direcciones. Hola, buenas tardes. Soy Rosa Alonso, estudiante de doctorado de Ciencias Agrarias en Chapingo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elías Barca Ramírez y vengo del Estado de México. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Eduardo, soy estudiante de la maestría en Derecho. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo, soy peruano, bibliotecario. Trabajé como servidor público en proyectos de visibilización de pueblos originarios en mi país. Hola, Marita, soy Pamela. Yo trabajo aquí en la Universidad Nacional en el programa universitario de Derechos Humanos. Hola, Marita, que la conozco. Alba, estudiante de filosofía de Guanagua y Tupo Navarro. Yo soy Marco Antonio, soy antropólogo y trabajo en una consultoría de estudios ambientales y sociales. Hola, yo soy Janice y hago mi servicio social aquí, en la Casa de las Humanidades y vengo de Francia. Hola, yo soy Frida, soy geógrafa humana y soy de Pachubre. Soy Norma, soy abogada y trabajo en una consultoría de seguridad, justicia y derechos humanos. Hola, yo soy Diana, estudio de Derecho y vengo de una comunidad originaria en Milpalta. ¿En qué parte de Milpalta? ¿En qué parte de Milpalta? La comunidad agraria de San Salvador, Conteco. Buenas tardes, Marcela Salgado, estudiante de doctorado en Ciencias Agarias en la Universidad de Tumbo, Chapino. Hola, Jessica Fuentes, de la carrera de Relaciones Internacionales. Hola, soy Mónica Pérez, soy justa licenciense, soy abogada antropóloga y estoy haciendo mi doctorado en antropología acá en la UNAM. Hola, me llamo Arely Fonseca, soy maestra en Derecho y trabajo en CEDAR. Hola, yo me llamo Anabel Galván, soy el presidente de la licenciatura de Educación Visígena y octavo sanitario. Hola, mi nombre es Oliveria Mónica Lascano, soy de la comunidad de Soyasta, del municipio de Pautlán, Puebla. Formo parte del Consejo Regional de Pueblos Originarios en la Universidad del Territorio de Puebla, Hidalgo, que actualmente lleva la lucha contra la seducta Tuxpan, Tula. Hola, soy Aipe Villani, egresada de la licenciatura en la Universidad de Tula. Hola, soy Carla y soy profesora de Sociología en la empresa Caplan y vengo del Estado de México. Hola, soy Marlene y soy aquí en la Ciudad de México, en Claude. Soy abogada y profesora de la licenciatura en Claude. Hola, mi nombre es Paola González Lunes, soy abogada y actualmente soy maestrante en la Universidad Autónoma de Vistao de Morelos, trabajando en derechos de los pueblos civiles. Hola, yo soy Diana Macho, estudiante de la Doctora de Antropología Social en la E. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Como que la mayoría es de derecho, ¿verdad? Sí, son malas. Bueno, mire... Vamos a ver los traquitos. Es un concurso que suceden hace rato con las computadoras. Ajá. Ah, bueno. Es también para mí. A ver... Sí. Sí. Entonces... ¿Qué pasa? No hay nada. ¿Para qué? ¿Cómo está? ¿Se está leyendo? No sé si... No está directo en la USB. Vamos a ver los trajes. Sí, me va. ¿Me puedes ayudar? Pero mientras voy a ir a... Mire... Me puedo parar la respuesta. Venga, eso me va a dar... Ah, sí. Entonces, con algunos conceptos cuando resolvimos, podamos solucionar el problema técnico en otro lo que está haciendo. Como que hablar de interculturalidad y salud, intercultural no es un concepto neutro, ¿no? Y aunque está muy sonado y como este, este es un público en el que ya estamos bastante familiarizados con el término, como que siempre cuando estudiamos los procesos de salud y sobre todo políticas de salud intercultural, siempre como deteniéndonos en qué están entendiendo por interculturalidad, ¿no? Porque implica un posicionamiento político, es lo que nosotros decimos. Y aunque en las últimas, empieza este término más o menos como en los años 90, ¿no? Y después de que lo utilizan, es utilizado sobre todo por los movimientos indígenas, con respecto en el campo de la educación, las agencias internacionales y multilaterales lo utilizan, ¿no? Se apropian del término. Y entonces pareciera como que si ellos son los novedosos y con los que nos vienen a decir cómo hay que ser en los distintos gobiernos, las políticas de salud con enfoque intercultural, ¿no? Entonces, por eso decía yo, sí, que no es un concepto neutro y no surge de manera espontánea ni fortuito, ¿no? Ya decía que en México y en realidad en distintos países de América Latina aparece el término ligado al campo de la educación intercultural, ¿no? Educación bilingüe. Pero hay poca claridad, lo que coinciden los autores y quienes estamos en este tema es que hay poca claridad teórica con respecto al término de salud intercultural, ¿no? Y pareciera que salud intercultural se refiere solamente a incorporar la medicina tradicional, ¿no? Es como lo que más salta hacia la vista. Entonces, decía en las últimas, como un contexto, se han dado procesos de reconocimiento de las poblaciones, ¿no? De estas poblaciones, de estos grupos culturales, étnicos, ¿no? Respondiendo a demandas de los movimientos y de los propios grupos que están exigiendo inclusión e igualdad. Aunado, por supuesto, a voluntad política de gobiernos con orientaciones más progresistas. Aquí me estoy refiriendo más un contexto de lo que ocurrió en Sudamérica, ¿no? Países como Bolivia, Ecuador, Venezuela. Aunque el caso de Venezuela después, hasta podemos platicar de eso, pero este contexto tiene que ver más con ese tipo de gobiernos. Cuando la palabra interculturalidad aparece en los discursos oficialistas del Estado y de organismos multilaterales, entonces, pierde fuerza, ¿no? Se debilita. Entonces, empezamos como gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro, todos y en distintos planes y políticas de estos, por ejemplo, de planes del Banco Mundial, aparece el término. Entonces, ya uno no sabe bien qué significa, ¿no? Por eso dice aquí, tiene un sentido, dice Catherine Walsh, que es muy, es una autora de Ecuador que trabaja mucho este término y hace toda una tipología de la interculturalidad y ella apuesta por una interculturalidad crítica, ¿no? Que tiene que ver con la transformación, en realidad, de las estructuras sociales que son y del propio sistema que es el que genera las desigualdades. Entonces, dice, cuando ellos lo utilizan, ya los discursos oficialistas ya equivalen a multiculturalidad. Y entonces, tener como un poco claro, me imagino que ya por lo que ustedes me dijeron, tienen claro, bastante claridad sobre estos conceptos, ¿no? Que están interrelacionados. Multiculturalidad, pluriculturalidad, ¿no? La multiculturalidad, ¿alguien podría leer? ¿Alguien me ayuda, por favor? Multiculturalidad, utilizada como estrategia descriptiva en que se reconoce la existencia de múltiples culturas sin exquisitar relaciones entre ellas. Pluriculturalidad, hace referencia a una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial y juntas, supuestamente. Hace la totalidad nacional, aunque la distinción entre multi, pluri es útil y mínima, la pluriculturalidad sería la diversidad entre y dentro de las culturas físicas. Entonces, multiculturalidad se refiere básicamente como a la condición, a la cualidad que tienen distintas sociedades, ¿no? ¿Podríamos pensar una sociedad que no sea multi? Difícilmente, ¿no? Ya la pluriculturalidad, sí, dice, explica la relación entre grupos de distintas culturas, ¿no? En México está reconocida como, en la Constitución Nacional, como una sociedad, como una cultura pluricultural. En países, por ejemplo, como Bolivia, Ecuador, ya se habla de... ¿De qué? Plurinacionalidad. Tiene que ver con una distribución del poder político, ¿no? Dentro de la propia estructura del Estado. Y la interculturalidad, que es lo que nos trae en esta tarde, se refiere sobre todo a aquellas relaciones, negociaciones y los intercambios culturales buscando desarrollar una interacción entre personas, conocimientos, prácticas, lógicas, racionalidades y principios de vida culturalmente diferentes. Una interacción que admite y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder. Entonces, dice que no es solo... Por eso me gusta esta definición. ¿Por qué no habla de esta interacción respetuosa, armoniosa, no? Que ningún... Que estoy segura que nosotros no... Nosotras y nosotros no... O sea, no estamos de acuerdo. O sea, hemos vivido... Hemos visto en el trabajo de campo, en las comunidades, las que son defensoras de derechos humanos, que en realidad no se parten. Es difícil hablar de una interacción armoniosa y respetuosa cuando estamos dos personas que tenemos, que pertenecemos quizás a mundos distintos, pero no solo culturalmente, sino que también está atravesado por otras variables, ¿no? Como por ejemplo la clase social, ¿no? Diferencia de género. Entonces, por eso me gusta esta definición, que trata no solo de reconocer, descubrir y tolerar esa diferencia, sino que implica una interrelación, que es lo que se aspira, ¿no? Que sea equitativa. Para construir, poder construir espacios de encuentro. Y esto va a ser muy importante cuando hablamos de procesos de salud y enfermedad, atención y cuidado, ¿no? Bueno, indistintamente se puede utilizar, uno la encuentra en la bibliografía de interculturalidad de salud, salud intercultural. Susana Ramírez, que es una antropóloga muy destacada, boliviana y con bastante trabajo de campo en el altiplano, ella es muy crítica de este término de interculturalidad de salud o salud intercultural. Y sobre todo habla que hay poca claridad teórica. Salud intercultural, que es diferente de salud indígena, aunque en mi exposición me voy a referir más a salud indígena porque es con los grupos que yo he trabajado, ¿no? Y que trabajo. Pero la salud intercultural incluye a grupos indígenas, afrodescendientes y a los migrantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a salud intercultural? ¿Qué se les viene a ustedes así a la mente cuando escuchan? Salud intercultural. Así no trabajemos salud, ¿no? No sé. ¿Qué salta así a su mente? Uno, lo primero que piensa es como un derecho, ¿no? El derecho a la salud, que es a toda persona, ¿no? Y aún cuando en la Constitución mexicana está solamente consagrado el derecho a la protección a la salud, que es diferente al derecho a la salud, porque el derecho a la protección solamente se refiere al de servicios, ¿no? El derecho a la salud es más amplio. Implica el ejercicio también de otros derechos, de otros derechos humanos. Entonces, se refiere al conjunto de políticas, programas y acciones que tienden a incorporar la cultura de la persona usuaria en el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado. Y esa es la definición que yo hago y en la que trabajo. Es todo este conjunto, ¿no? De planes, de políticas, de acciones, pero que lo que quiero resaltar aquí, que aunque es importante y nosotros quienes estamos trabajando en este campo de salud intercultural, incorporamos y hacemos toda una lucha para que se incorpore la dimensión cultural en los procesos de salud y enfermedad, en el proceso en cuando la gente va a acceder al centro de salud, a los servicios de salud, cuando es atendido por un médico o por una médica, cuando es atendida por las enfermeras o enfermeros, que se incorpore esta dimensión cultural, que no solamente se restrinja a eso, ¿no? O sea, que es importante, pero que implica otras, otras cuestiones que vamos a ver aquí. Dice Fernández, que es el que ha escrito más libros y reúne artículos de distintos investigadores de la región sobre el término, sobre el tema de salud intercultural, que debe provar y hacer el diálogo entre las diferentes posturas del proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado del paciente y de las demás figuras de salud implicadas. Y eso es básico, que el tomarlo en cuenta, aunque hay cosas que vemos como que son muy obvias y que decimos, ah, pero es así. Pues no, no es así. Cuando estamos, cuando hacemos etnografía, cuando acompañamos trayectorias de los pacientes, cuando estamos allí en la consulta y el médico no, o la médica, poco importa las demás figuras de salud que son importantes, sobre todo en los grupos indígenas, que van con su, no sé, que van como con varios parientes y familiares o los vecinos, ¿no? Que son figuras de salud que son importantes y que se tienen que tomar en cuenta en el proceso de salud, enfermedad, atención, entonces es por eso que apoyamos que exista este diálogo, que sean incorporadas, que sean al menos reconocidas. Reconocimiento de los distintos modelos de atención que se dan en un determinado contexto y de lo valioso de cada uno de ellos. Y ahí hablábamos de un pluralismo médico, que va a ser un componente importante si queremos hablar de un constitucionalismo intercultural. Y el pluralismo médico, el pluralismo médico, significa que reconozco que hay otras formas de atención, otros saberes, ¿no? Para atender el proceso de salud y enfermedad, para atender la enfermedad. Por ejemplo, que me tomo un determinado té, que voy y hablo, me conecto, no sé, en la noche y hablo con determinada planta o con determinado árbol en una determinada comunidad, en un espacio que hay allí en mi comunidad, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el modelo que llama Menéndez, Eduardo Menéndez, que es un antropólogo médico muy destacado, que trabaja en el CIESAS, que habla de los distintos modelos médicos, y llama el modelo médico hegemónico, que es la biomedicina, que es en el que estamos más, bueno, quizás algunos más en contacto, ¿no? Que es esta medicina alópata. El modelo médico alternativo, que incluye la medicina tradicional, la medicina indígena. Y el modelo de autotensión, que es el primer nivel de atención, ¿no? Giselle, que es el que todos, sin importar qué cultura tengamos, tenemos el primer, o sea, nadie se siente mal y va de una vez al médico, ¿no? Ni va al chamán, no, la gente se siente, usted te sientes mal, eso que llamamos enfermedad, que sea este disfuncionamiento biológico, ¿no? Y entonces tú tienes algunos conocimientos que has adquirido por tu socialización, y entonces, oh, le recuestas, o le tomas algún té, o hasta este saber popular que muchas veces aparece en la consulta como, me duele la panza, y entonces dicen, ¿y qué ha hecho usted? Y ahí los médicos y las médicas se horrorizan como si nunca lo hubiesen hecho. No, es que me dicen que tome un poco de Coca-Cola, porque cuando eruto ya me siento mejor, que es cuestión de gases, ¿no? Es un saber popular. Y si no incorporan, si no incorporan los médicos, médicas en la atención, ese tipo de saber, entonces está lejos de poder ir comprendiendo un fenómeno tan complejo como es el proceso de salud y enfermedad. Entonces, por eso dice reconocimiento de los distintos modelos de atención y lo valioso que cada uno de ellos son. O sea, no estoy queriendo decir, un tiempo sí fui muy solamente del modelo de la medicina tradicional, de salud indígena, de todo lo que tiene que ver con las hierbas, con sus conocimientos, con sus prácticas, ¿no? Tiene que ver que se relaciona con un sistema de creencias ancestrales. Entonces, mucho tiempo fui solamente defensora de eso. Pero cuando haces trabajo de campo y entiendes que también la persona se puede morir si no es atendida, si no hay un centro de salud, entonces tú dices no. Entonces, sí son valiosos los distintos modelos de atención. Es valioso el conocimiento de la abuela, es valioso el conocimiento de la partera, pero es valioso que esté un centro de salud ahí cercano, que yo pueda ir, si me sucede algo, no sé, a medianoche o el hospital, ¿no? Ya si hablamos de los distintos niveles de atención, primer nivel, segundo nivel, segundo y tercer nivel. Entonces, como hacer este reconocimiento, pero la complementariedad que hay entre los distintos modelos, ¿no? Y cómo además el paciente, cuando uno es paciente, se mueve entre los distintos modelos, ¿no? En el modelo de autotensión, me siento mal, me tomo algo, o hasta me tomo una pastilla, pero no me sigo sintiendo mal, entonces recurro a otro tipo de prácticas, ¿no? Y formas de atención, hasta que finalmente llego, no sé, e ir con el médico. Sea un médico homeópata, un alópata, el sistema ayurvédico, como todo es eso, ¿no? Ver en la trayectoria del paciente. Entonces, que no se entienda solo salud intercultural como la traducción de algunos, de colocar algunos carteles traducidos al idioma indígena en alguna comunidad. O que solamente esté, que haya algún tipo de… no, sí, usted puede ir. Y los médicos, las médicas, cuando uno les hace las entrevistas, siempre hay cierto rechazo, desconfianza. Como, bueno, esta señora fue la que mató a su hijo porque nosotros le dijimos que no lo bañara o que no le diera un determinado té y ella se lo dio. Y ya en la medianoche después fuimos y en la mañana el niño estaba muerto, ¿no? Como si no hubiera otro tipo de determinantes allí que están influyendo en esa situación. Entonces, como que no solamente… si es importante estas medidas, esta cuestión de la traducción, de los carteles, que hayan traductores allí, en los distintos, porque lo que se ha acostumbrado es que estén en el segundo nivel de atención. Segundo nivel de atención es donde están los hospitales, ¿no? El primer nivel de atención, los centros de salud. Y ya el tercer nivel es el de mayor especialización. Entonces, que no solamente estén en el segundo nivel, sino que pueda haber promotores de la salud, que sean de la propia comunidad o del propio grupo, que puedan ayudar a esta relación. que puedan ayudar en esta relación del médico-paciente. ¡Hasta la próxima! Entonces es vista la salud intercultural como una propuesta de reconocimiento de las medicinas indígenas tradicionales y como una manera de entender y revalorizar lo propio, sobre todo la salud intercultural, se requiere, toma en cuenta esta, incorporar la medicina tradicional, las prácticas de atención y los saberes de los pueblos y comunidades indígenas, sin embargo, no obstante, y por eso lo resalto así, y este lo copié textualmente porque me gusta como lo dice, a ver, ¿quién me ayuda acá? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a salud intercultural? La interculturalidad en salud más fácilmente detectable y habitual con la que nos topamos es una retórica empleada a nivel institucional, inclusive por algunas agencias y fundaciones multilaterales o no gubernamentales, pero no es de mucha utilidad en el desarrollo de programas de salud eficaces, sino una arma política e inclusive un instrumento de continuar por acción y omisión, la dominación y control colonial de otras culturas y sociedades, en este caso por la lógica y el poder biomédico occidental, enmascarada en ocasiones bajo los términos de desarrollo, cooperación, ayuda humanitaria, solidaridad, hospitalidad. Este es como el enfoque que más se utiliza, lo que más ha prevalecido, esta retórica, por eso hay algunos autores que critican el término y empiezan a pensar cuál sería el término más adecuado, yo creo que más que centrarnos en esa discusión del término que es importante, por supuesto que es importante abonarla y darla, tener esta claridad teórica, tener presente esto, que es una retórica que está empleada a nivel institucional, o sea casi no falte en ningún plan de gobierno, en los programas, aunque no aparezca el término como tal de interculturalidad, si revisas el Plan Nacional de Desarrollo Actual 2013-2018, el Programa Sectorial de Salud, no parece como tal la palabra interculturalidad y en los objetivos serían maravillosos si se cumplieran, entonces más que pelearnos con toda la carga que tenga el término, como estar claros que si hay una parte de una retórica de las agencias multilaterales y de los gobiernos, como esta especie de retórica, y de que es lo políticamente correcto, que se utiliza sea de veinas de la orientación o ideología, de centro, de derecha, de izquierda, aparece el término de interculturalidad, pero es solamente tenerlo como presente, cuál es esa retórica. Y aterrizando en México, ya decíamos en el artículo 2, que dice la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, seguramente que el profesor Chucho ya habló que esto queda incompleto, porque están por supuesto los pueblos y comunidades afro, aunque no aparezcan en la Constitución. Entonces, según esto, tenemos el último censo, o el censo 2010, una población indígena estimada en 11 millones, más o menos, que tiene una proporción de la población total en 10%, 9,9, pero bueno, 10%, y según los afrodescendientes, en la encuesta intercensal del 2015, 1.381.853 personas que se reconocen como afrodescendientes o afromexicanos o negras, así como dice la pregunta, y representan una proporción de la población total de 1.2%. Y entonces tenemos una plataforma legal que yo digo que está bastante sólida, aun cuando México algunos instrumentos, algunos tratados internacionales no han ratificado, pero me parece que hay una plataforma bastante sólida en lo legal, por ejemplo, en el ordenamiento legal nacional, derechos de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía. Y dice, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando la medicina tradicional, así como apoyar a la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. Y ya el artículo 4, que sí, no hace alusión a los pueblos indígenas, pero dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Entonces, lo que destaco es el acceso efectivo, porque cuando se trata de la autorrevisan los indicadores, son los que tienen los peores indicadores de vida y el acceso más restringido, sobre todo en comunidades rurales, indígenas rurales, y que son barreras de tipo simbólicas, culturales, pero también geográficas y de políticas. O sea, también son ese tipo de barreras. Por eso habla mucho de la ampliación de la cobertura del sistema nacional e incorpora justamente esto, aprovechando la medicina tradicional, porque tiene que ver con todo este enfoque que hay de la salud intercultural. La ley general de salud en el artículo 6, dice que el sistema nacional de salud, entre sus objetivos tiene el impulsar el bienestar y desarrollo de las familias y comunidades indígenas. Tú le preguntas esto a cualquiera de la jerarquía del sistema de salud pública y prácticamente ninguno te va a contestar qué tiene que ver con este. O sea, que uno de los objetivos del sistema nacional de salud tiene que ver con impulsar el bienestar y desarrollo de las familias y comunidades indígenas. De hecho, si tú haces trabajo de campo en el primer nivel con las personas que no tienen seguridad social, que es el seguro popular, van a decir, van a criticar justo la gratuidad, todo lo del seguro popular, que no es que estemos a favor del seguro popular, pero hay una crítica. Entonces, aún en esos espacios, en esas territorialidades que son, que se reconocen indígenas, municipios indígenas, no está esto. Hay un desconocimiento o está ausente en el discurso, ¿no? Dice, tomando en cuenta la participación y sus valores y organización social, promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas. En este tampoco le podemos poner así como una palomita de que lo hagan, de que lo estén como desarrollando y cuando revisas las políticas en contraste con la realidad, tampoco aparece como todo un desarrollo de esta medicina tradicional, ¿no? Sino como una especie así de, algo siempre como en una zona gris, ¿no? Bueno, hay unas hierbas, ellos tienen algunos, ni siquiera los reconocen como agentes o médicos propios de ese sistema, ¿no? De medicina indígena, sino hay algunas personas o chamanes o son brujerías, ¿no? Por las que ellos se curan. Y en los internacionales, esto es en lo nacional, en los internacionales está el convenio 169 de la OIT, que ustedes lo conocen bien, fortalecimiento y desarrollo de los sistemas de salud tradicionales, que es una medida de la OPS, ¿no? En el 97 que tuvo como antecedente este grupo de trabajo sobre salud y culturas médicas tradicionales. El PIDES en el 66, y está la observación 14, que es muy importante porque viene a desarrollar todo sobre el artículo 12 del PIDES, ¿no? Del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre los que está el derecho a la salud. Y que ese artículo 12 dice el disfrute al más alto nivel posible de salud. El punto es que muchas veces no se sabe qué es salud, o qué es salud para un determinado grupo, o qué es salud para un determinado gobierno, o qué es salud para el director de la jurisdicción sanitaria del Milpata, o qué es salud para el director de un determinado centro, ¿no? Entonces, como tener, como que si salud solamente fuera la ausencia de la enfermedad, y aún si tomamos ese concepto que es, esa definición que es bastante restringida, no salen todavía igual, ¿no? No salen con las palomitas. Entonces, esta observación 14 es muy importante porque se desarrolla, tiene cinco apartados, y todos están desarrollando el artículo 12, porque salían mal los estados, partes salían como muy mal en la evaluación, y se hizo esta observación 14, el Comité de los Reyes. Y esta observación 14 tiene un apartado especial sobre los pueblos indígenas, que postula lo siguiente, tienen derecho a medidas específicas que les permitan mejorar su acceso a los servicios de salud y a las atenciones de la salud. Los servicios de salud deben ser apropiados desde el punto de vista cultural, es decir, tener en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales. Los estados deben proporcionar recursos para que los pueblos indígenas establezcan, organizen y controlen esos servicios, de suerte que puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Hubo una lucha para colocar salud física, mental y social, pero no se logró colocar lo de lo social. Entonces, aquí nuevamente, cuando uno revisa toda la normativa que hay, tanto nacional, pero sobre todo en la internacional, medidas, pactos, acuerdos, instrumentos internacionales, siempre se destaca el acceso a los servicios, porque cuando revisas ese indicador del derecho a la salud, aparece en los pueblos indígenas como los peores, como los peores ubicados en el acceso a los servicios de salud, ¿no? y, por supuesto, ser apropiados desde el punto de vista cultural. También está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007, que nuevamente dice las personas...